Hola amados seres de luz, ¿cómo puedes recuperar a tu tarot interactivo? Esta es la opción 1, opción 2 y opción 3, por favor concéntrate. Opción 1, para que te concentres. Opción 2 y opción 3. Opción 3, amados seres de luz, esta tirada no tiene fecha de caducidad, se activa en el momento que tú desees ver este video. Si deseas una consulta privada o apoyar al canal, por favor ve a la descripción. Si te digo algo a ti y le resuena más a tu ex, o le digo algo a tu ex y te resuena más a ti, adáptalo a tus circunstancias. Simplemente hay algo que no resuena contigo, son advertencias que te envían tus ángeles, arcángeles y guías espirituales. Llama a tus ángeles, arcángeles y guías espirituales para que nos muestren la verdad, aquí y ahora en este instante, para el bien de todos. Que así sea, así ya es, comencemos. Opción 1, opción 2 y opción 5. Definitivamente tienen que estar estas, opción 3, 1, 2, 3. Comencemos con la 1, ¿cómo puedes recuperar a tu ex? Opción 1. Ok. Por algo quieres regresar con esta persona, eh. Siento energía de almas y de llamas gemelas. Por esta persona tienes que dejar los miedos, eh. Y el aceleramiento, querer todo rápido, no, 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 no. Eso le causa mucho conflicto a esta persona. Ya sabes, nada de querer las cosas rápido, de la noche a la mañana. Mira, si llegas, este, que quieres todo rápido, se alejaría de ti esta persona aún más. Me dicen la palabra reglas y compromiso. Esta persona necesita bastantes reglas en la relación y mucho compromiso de tu parte. Vamos a seguir viendo. Ok. Me lo dice su alma a lo lejos. Esto me lo está diciendo a lo lejos. Recuerden que yo contacto con las almas, estén en este plano o ya no. Ok. Es algo que te lo llegó a mencionar, eh. Las reglas sin compromiso. Y no fue solamente una vez, fueron varias veces. Lo que signifique para esta persona, este, el compromiso y las reglas. Recuerden que cada cabeza es un mundo. Siente dolor tu ex en este momento, eh. Estás sintiendo dolor. Ay, mira, es que si son almas o llamas gemelas, eh. Definitivamente lo son. Siente dolor por estar alejado o alejada de ti. Mira, es un tip que te voy a dar. Debes de reposar, debes de descansar, dejar descansar a esta persona sin agobiarla, sin agobiarlo. Dale un poquito tiempo de respiro. Y me vuelve a mencionar que la clave para tu éxito, que aquí viene el éxito, son las reglas y el compromiso. Ok, te tienes que mencionar eso, eh, de llegar a, a reglas por igual y, 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 y qué clase de compromisos quieren a futuro, qué clase de compromisos quieren a corto plazo, a largo plazo, a mediano plazo. Tiene que quedar todo muy claro para esta persona. A esta persona le gusta la claridad. Ok, amados seres de luz, aquí está tu clave para regresar con tu ex. ¿Cómo la ves, amados seres de luz? Espero que me pongas en tu comentario, que te sirvió. Opción 2. ¿Cómo puedes recuperar a tu ex? Prometiendo cambios extremos y cumpliéndolos, eh. Esta persona se ha sentido traicionada por ti en varias ocasiones. Llegaste a cometer, a prometer un cambio en el pasado, eh. El cambio se empezó, claro. Pero miró que empezaste a hacer lo mismo de antes. Se te olvidó el cambio, simplemente. Miró que rápidamente todo regresó a la normalidad. Obviamente, este, recuerda que cada cabeza es un mundo, cada creencia es un mundo. Este, y lo que sea poquito tiempo para ti o mucho tiempo para esta persona, son completamente diferentes. A esta persona le empezó a interesar bastante su apariencia a tu ex. Sobre todo ante la sociedad. ¿Cómo lo miraba la sociedad? ¿Cómo lo miraba la sociedad? ¿Cómo lo miraba la sociedad? Quería ser visto como jefe, como jefa, como un líder, como triunfador, como triunfadora. Es más, el momento es cuando se enojaba, quería ser visto y está como un dictador, como una dictadora en su relación. Siente como que eso, este, aunque solo sean apariencias, le puede dar renombre ante la sociedad, ante su familia, ante sus amistades. Quería que tú estuvieras a gusto con sus mandatos. Quiere que tú hagas algo públicamente que toda la gente se entere. Algo positivo para él o para ella. Públicamente, me lo vuelve a decir, y lo quiero que sea públicamente, algo bonito. Regalarle algo, no sé, ya a tu imaginación. Que le demuestres tu amor incondicional en público. Pero me lo vuelve a decir, pero que sea en público. Ok, vamos a ver. Esta persona tiene sentimientos por ti fuertes, eh. Es más, veo que de aquí hay un enganche por parte de esta persona. Quiere demostrarles a la sociedad que es amado, que es amada, que se merece más de lo que le han dado sus otras parejas. Pero sí está poniendo un peso fuerte en tus hombros, definitivamente. Como que de alguna manera te está cobrando amor que no tuvo, que no le dio el papá, que no le dio la mamá, que no le dieron las otras parejas. Ok. Eso no está bien, pero como tú quieras. Siente que esta exposición de tu amor hacia ella o hacia él en público, le va a traer poder. Y se va a sentir más seguro, más segura de ti y de él mismo, de ella misma. O sea, piensa que si haces eso van a salir muchas cosas positivas, pero lo único que está haciendo, la verdad. Yo ya te di la clave para regresar con él o con ella, pero es como echarle tierrita a sus malestares emocionales. Esta persona está haciendo eso. Ya es ir a terapia, es tratarse esta persona, pero eso es lo que quiere. Yo ya te di el tip, cómo regresar con esta persona, con tu ex. Opción tres, piedrita como naranjita. Ok. Opción tres, comencemos, cómo puedes recuperar a tu ex, tarot interactivo. Ok. Tú conoces muy bien a esta persona. La conoces, lo conoces muy bien. Sabes perfectamente lo que le agrada, me están diciendo. Y lo que le desagrada. Y en varias ocasiones se lo has hecho pues para, según tú, como cobrarle cosas que te ha hecho. Por completo, lo sabes. Esa persona se llegó a desilusionar de ti, por tu manera de divertirte. No te estoy diciendo que sea malo, pero esta persona considera que es negativo, por lo menos para él o para ella. Es lo que me está diciendo. Ojo, esto que te estoy diciendo, tu manera de divertirte, abarca muchísimas cosas. No nomás una cosa. Lo tienes que adaptar a tus circunstancias. Para que no estén entendiendo la opción tres, te invito, pues, a una consulta personalizada, ¿eh? Por eso de que no le gusta tu manera de divertirte. Pero para la mayoría saben perfectamente, saben perfectamente lo que les estoy diciendo. Porque esta persona se los dijo. Perdón por el ruido, amados seres de luz. Perdón por el ruido, amados seres de luz, amados seres de luz, amados seres de luz. Y es más, que te burlaste en un grupo social tuyo o de esta persona. Fue social. Que esta persona quiere saber la verdad y nada más que la verdad. Quiere la verdad. Quiere tu verdad. Quiere detalles, aunque sean dolorosos. Quiere que seas totalmente sincero, totalmente sincera. Tiene sed, tiene hambre de eso. Que le cuentes todo, pero cualquier detalle para sentirse segura o seguro de estar contigo. Así te lo digo. Sincérate con esta persona y va a estar de regreso. Amados seres de luz, si les gustó esta tirada, por favor suscríbete al canal. Activa la campanita. Déjame un comentario, un like. Eso me ayudaría muchísimo a seguir haciendo esta clase de videos. Te amo. Te bendigo. Yo soy Ariel Tarot y fue un honor haber estado hoy contigo. Gracias, gracias, gracias. Vaya amados seres de luz. Los amo.